Resulta graciosa la fachada que plantea FM en la tribuna, o sea, simula siempre. Primero que nada, hay que recordar que la cantidad de blogs que estaban relacionados con un mapa que yo recorrí a pie, estaban ligados a acciones radiales partidarias, de las cuales no solamente intervino su sector político antinómico de entonces, sino también el kirchnerismo. Y cuando digo su sector político antinómico de entonces, me refiero a sectores políticos que disputaban mismos territorios por candidaturas. Entonces, y hablo de, cuando digo sectores, con S al final, me refiero a varias antinomias entre sí. Este edificio de mentiras, que hicieron a través de un montón de medios de prensa, que en Rock and Pop lo sigue ejerciendo también, junto a Hernán, que se pasa FM en la tribu y vuelve a Rock and Pop, y que está Fiorella Sargenti, que va desde Rock and Pop a FM Metro y demás, y que abarca todo el mapa de medios, insisten las partes en mentir sobre un montón de cosas que después no pueden ejercer. Por ejemplo, dicen que no es verdad que yo enfrenté una atrocidad de sectores de poder en pacto, pero cuando lo quieren traducir a los hechos, todos los medios de comunicación siguen censurándome y robándome trabajos míos, obras y evidencias, y siguen protegiendo el pacto de hurto. Entonces no se puede traducir nunca esa fachada que hacen, esa representación falsa, que hacen de que sea yo el que esté pactando con sectores de poder antinómicos entre sí. Como no lo pueden representar ni antes, ni durante, ni ahora, y no lo van a poder representar nunca, porque la censura es el caso más concreto y evidente, de que no pueden concretar ni siquiera la mentira que ellos mismos trabajan, de vuelta queda en evidencia que los que pactan son ellos, y que los tienen adentro aparte, los tienen como compañeros, no es que rompieron. Entonces es muy gracioso ver el juego, se está construyendo el camino hacia otro periodo electoral más, y es muy gracioso ver el juego de intereses de mentir conjuntamente. Más allá de que después la lectura que hagan un montón de sectores sea diferente, porque se come en el verso, es muy gracioso, es muy interesante.